Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' directo el corazón Y por más veces que trate, es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan a matar, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh You, you got me stressin', thinkin' bout sexin', baby, keep me company Dame de tu falla, pégame la nalga, aunque tú no seas por mí I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got an empanada mama, that he love to eat Lo voy a la hecha aquí, tú eres mi tire Muérdeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan a matar, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Donde pone el ojo pone la bala Tiro el banco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Salto a cero, ya ni lo pienso Paso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen el cien A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me contiene Pero me encanta ese dentro lo tiene Me pongo perra pa' tía No quede tu mente Nunca va a salir, cari B Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me ataca una matada Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendida Tienes estilo para llamar mi atención Me tiras dardos pan directo al corazón Y por más veces que trate Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me ataca una matada Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida No me conviene Yo, yo got me stressin' Thinkin' about sexin' Baby, keep me company Dame de tus faia Tú cáme la nalga Aunque tú no seas pa' mí I got that night night Put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing From face to feet I'm from the Bronx But I got a Georgia peach I got an empanada mama That he love to eat Lo vela hecha aquí, tú eres mi tigre Muérdeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que cada rendía Me ataca un de amatales, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Donde pone el ojo pone la bala, tiro el blanco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos, salto a cero, ya ni lo pienso Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos, me drogan tus labios Tus bíceps me ponen así en a ti Nunca te dirijo, siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me conviene Pero me encanta ese dentro lo tienes Le pongo perra pa' tía, no quede tu mente Nunca va a salir, hearty B Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendía Me ataca un daño más, duele Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Tú a mí no me conviene Tú a mí no me conviene No me conviene Me ataca un daño más, duele Me ataca un daño más, duele ¡Gracias! ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!